En el mundo de la pintura decorativa, pintar con esponja se lleva el premio de popularidad. Es rápido, fácil y económico, y lo mejor es que funciona en cualquier superficie de pared. El efecto es perfecto para cualquier habitación informal, donde quieras un fondo tenue y agradable contra tus muebles y piezas de arte. Como cualquier otro proyecto de pintura, pintar con esponja requiere algunas horas de trabajo de preparación que siempre incluye cubrir todo lo que no quieras pintado. Si tus paredes ya tienen primer, comenzarás con la capa base. Deja tiempo suficiente para poder aplicar una segunda capa, de ser necesario. Si estás tratando de cubrir un color anterior, necesitarás la segunda capa. Dale tiempo a la primera para secar. Si vas a usar solo dos colores, tu capa base debe ser siempre el más oscuro de los dos. El color más claro en la capa superior creará la ilusión de una superficie tridimensional. El ojo verá claros en el tope y sombras debajo. Incluso un diseño monocromático te dará poco contraste con un efecto sofisticado. Los colores adicionales ofrecen la flexibilidad de ordenarlos en capas. En este caso, usaremos una base clara y aplicaremos con esponja tres colores adicionales, comenzando con el más oscuro y añadiendo progresivamente los más claros. Las pinturas para interiores de látex, satinadas o eggshell con su leve lustre son muy buenas como base. Las capas superiores se mezclan con glaze, haciéndose más translúcidas para un resultado más suave y matizado. El glaze además tarda más en secar, lo cual te da la oportunidad de alejarte, revisar tu trabajo y hacer los ajustes que necesites. La veladura o el glaze no es más que una fórmula neutral de pintura sin pigmento. La fórmula básica para mezclar es una parte pintura y cuatro partes glaze, creando la transparencia ideal para la técnica con esponja. Pero esto no es más que una guía. Usa tus paneles de prueba para experimentar con otras variantes. Pintar con esponja es pura creatividad. Cuando pintes el color de base, acuérdate de pintar paneles de prueba para luego practicar técnicas con la esponja. El color base necesitará al menos una noche para secar. El clima puede afectar el tiempo para secar. Si hay humedad cuando pintes, cuenta con un día adicional para que seque. Cuando la base seque, ¡a divertirse! Asegúrate de tener una brocha, una pieza grande de cartón y dos esponjas de mar, una grande y otra pequeña. Echémosle un vistazo a esa esponja. Hay muchos estilos de esponjas, pero para este proyecto debemos encontrar una esponja de mar. El tamaño irregular de los poros resulta en diseños interesantes, pero tienes que colaborar girando la muñeca según trabajes, evitando la repetición del diseño. Como los copos de nieve, cada esponja de mar es diferente. La diferencia estriba en el tamaño de los poros, lo cual determinará el diseño de la pintura. Los poros pequeños producen un diseño más apretado, los más grandes uno más abierto. Cualquiera que sea tu preferencia, deberás escoger una esponja que sea fácil de sostener y manipular con una mano. Prepara tu esponja remojándola en agua y exprimiéndola completamente. Pasa con una brocha pintura de látex Raked Leaves o el color más oscuro en la superficie más plana de la esponja. Limpia el exceso de pintura contra el cartón. Luego, practica un par de veces sobre los paneles que pintaste con la base. Golpea levemente la superficie con la esponja. Debes tocar la superficie ligeramente. Menos presión crea más detalles. Siempre es mejor empezar ligeramente y repetir si se necesita más pintura. Mueve la esponja un cuarto de giro cada vez y usa diferentes áreas de la misma o trata de cambiar de mano para evitar impresiones similares. Deja que las manchas coincidan un poco para cubrir la superficie de un área de trabajo de 3 por 3 pies, pero deja el área con bordes irregulares para eludir líneas rectas donde se encuentre un área con otra. Otro buen consejo es trabajar en espiral o en diagonal para evitar crear filas o líneas reconocibles. Y recuerda que te debes alejar ocasionalmente y observar toda la obra para asegurarte de mantener la pintura y los diseños balanceados. La pintura puede tapar los poros de la esponja con rapidez, haciendo que el acabado luzca disparejo. Puedes limpiar la esponja en el cartón. Un trapo sin pelusa o un filtro de café también sirve para mantener definido el diseño, pero a la larga tendrás que enjuagarla. No olvides exprimirla bien antes de añadir el glaze. Si accidentalmente pones demasiada pintura, enjuaga la esponja. Una vez limpia y húmeda, presiónala contra la pintura aún sin secar. Esto levantará la pintura directamente. Hay dos escuelas de pensamiento sobre las esponjas y las esquinas. La primera proclama el uso de esponjas pequeñas según te acerques a molduras y esquinas. Un buen recurso es hacer un pequeño mango para la esponja con un gancho de pelo grande, facilitando el manejo de la misma en esquinas y áreas difíciles de alcanzar. La convicción es que la esponja pequeña evita aplicar demasiada pintura en la pared adyacente. El otro método es usar cartón para bloquear del todo la pared adyacente mientras usas la esponja directamente en la esquina. Esto requiere tiempo para secar, de modo que no marques las paredes pintadas al cubrirlas. Deja secar esta capa antes de aplicar la siguiente. Mezcla Dry Sea Grass o el tono intermedio con glaze, usando la fórmula de una parte contra cuatro mencionada. Aplica usando la misma técnica. Deja las esquinas y el área de las molduras para el final. Ahora aplica la pintura Creme Brulee o el color más claro de igual manera. Vuelve a aplicar cualquiera de los colores al azar para añadir más profundidad hasta alcanzar el efecto deseado. Continúa este proceso hasta completar toda la pared. También puedes usar tu esponja para quitar pintura en vez de aplicarla. Esta técnica se usa a menudo cuando quieres que la pintura base se vea menos. Creas una capa base, como antes, pero cuando se seque, pasas el segundo color con el rodillo y luego lo sacas con la esponja, limpiándola a medida que avanzas. Esta técnica deja una ligera bruma de color sin el diseño punteado típico de la pintura con esponja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!